Astrid Valencia de Amnistía Internacional presentó un informe sobre el flujo migratorio de nicaragüenses, donde evaluaron las principales causas que obligan a los con nacionales a desplazarse fuera del país. Para nosotros es claro que las acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas no son más que viles pretextos para encarcelar a las personas activistas. Pero lo grave de esto es que las detenciones no son la única violación a los derechos humanos con las que se enfrentan las personas que son llevadas a las prisiones por criticar las políticas represivas del gobierno. También sufren malos tratos, tortura, situaciones que se agravan cuando son llevados a celdas de máxima seguridad que son utilizadas hoy en día como zonas de castigo para quienes alzan su gozo. Todas estas denuncias continúan hasta el día de hoy. Ahora, en el contexto actual de la pandemia, la situación de las personas privadas de libertad de forma ilegal se le suman los riesgos a la salud que trae aparejado el COVID-19. De acuerdo a los testimonios que recogimos para nuestra investigación, aunque muchas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el COVID o tienen condiciones preexistentes de salud que los hacen especialmente vulnerables, las pruebas de COVID son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios de calidad. Entonces vemos la terrible situación que viven las personas privadas de libertad y cómo esta estrategia de detenciones arbitrarias e ilegales continúa en la crisis de derechos humanos que se mantiene hasta el día de hoy. Y es una de las razones por las cuales decenas o miles de activistas han decidido salir del país para poder proteger su libertad. Concluyen que la represión y el hostigamiento a voces disidentes es una de las principales causas para migrar. Cientos y decenas de personas defensoras y de periodistas hayan tenido que salir de su país para poder seguir ejerciendo su labor. Desde el inicio de la crisis, la batalla estatal contra las organizaciones de derechos humanos fue sumamente clara y frontal y como es conocido, una de las tácticas empleadas fue la cancelación de los registros legales, el allanamiento de instalaciones y la incautación de los bienes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.